Hola, ¿cómo están? Buen día. Pues hoy les quiero grabar este videíto para todas las mujeres, bueno, en especial a mi hermana, que ya está a días de que nazca Mateo, entonces por aquí vino Tayas, ¿saluda? Saluda, mi amor. Entonces, es importante, bueno, que cuando ya, pues literal ya está listo, el bebé ya pasaron las semanas suficientes. Entonces, estos puntos de acupuntura, masajeándolos, ayudan mucho a provocar ese movimiento de sangre para que el bebé nazca de un parto, bueno, ahora lo que la llaman natural, todos los partos son naturales, pero quiero decir a que nazca por vía uterina, ¿no? Entonces, por vía vagina. Vamos a a comenzar, ¿te quieres quedar aquí? ¿Me vas a acompañar? Pues sí, mi compañera, ándale, pues, siéntate, pues, siéntate aquí, siéntate. Entonces, vamos a a masajear el primer punto que vamos a masajear. Sé que, bueno, no va a ser lo mismo, no van a estar en esta posición, pero la idea es que alguien les ayude a masajear estos puntos. Por ejemplo, si ya cumpliste las semanas y quieres ayudarte a esa espera, vamos a comenzar con este punto que se le llama jegu y recuerden, este montecito que se hace aquí al final de la línea, puede ser, recuerden que este punto es sensible, este punto regularmente no lo tratamos en personas en el primer trimestre de embarazo, pero después para algunos tipos de dolores ayuda mucho, pero cuando, bueno, estamos hablando de ya, un parto. Entonces, ayuda mucho a estimular el flujo de sangre. Siempre lo pueden hacer en esta forma en la que yo estoy haciendo forma circular, ya sea con el índice o con el pulgar. Este es el único punto que van a poder masajearse ustedes, pero los otros puntos nos pueden ayudar. De hecho, si alguien puede, si tú puedes estarte masajeando este y el siguiente punto que se llama tayang, este, no me vas a tomar la cámara, nada más, hazte para acá. Pueden hacerlo, ¿sale? Y bilateral, recuerden siempre trabajamos bilateral. Hola, ya saludaste, ¿quieres cariño? Ándale, pues, ándale, mami. Ya que ahorita tengo chance de acabar esto. Entonces, aquí. Siempre bilateral, siempre, siempre, a menos de que estemos trabajando en la línea de Renmay o Dumay, que bueno, pero la idea es que lo hagamos bilateral. G o IG4. El siguiente punto, voy a inclinar un poquito la cámara para enseñarles mis pies. El siguiente punto se llama, bueno, es hígado 3 y lo vamos a encontrar muy fácil cuando subo entre mi dedo pulgar, bueno, dedo gordo y el dedo índice del pie, subo y encuentro un huequito. Aquí voy a masajear. Igual, pues, voy a pedir a la persona que me ayude a masajearlo bilateralmente. Pueden encontrar un poco de dolor, este, porque este punto también es muy sensible. Sé que ya en estos días el cansancio, el no dormir, en, eh, cómoda, ¿no? En una posición cómoda, eh, puede aumentar la sensibilidad en este punto. Pero, la idea es masajearlo. Si ustedes tienen aceites esenciales, les recomiendo que utilicen el aceite de salvia. Salvia es clarea es buenísima para ayudar en este proceso. Entonces, puede ser salvia, puede ser jazmín, pero la salvia es excelente, porque sé que el jazmín es un poquito más difícil de conseguir, entonces, nunca he sido sensible yo a este punto y hoy me está un poquito doliendo del lado izquierdo. Traten de hacerlo de esta forma, en forma circular o haciendo presión. Por lo menos un minuto. ¿Sale? Y la idea es que puedas hacerlo también, eh, cada cuatro horas, cada dos horas. Si, por decir, hoy quieres comenzar con tu trabajo de parto, ya, ya comenzaste, puedes estarlo haciendo cada cuatro horas, cada dos horas, como te vayas sintiendo, te va a ir aliviando también a ayudar esos dolores. En los siguientes puntos vamos a trabajar sobre meridiano jean. No voy a señalar, bueno, hay uno que sí voy a señalar. Eh, en general vamos a masajear toda la parte interna del tobillo, ¿sí? Toda esta parte. Desde, eh, digamos, desde, eh, desde la base del, del calcario, acá, y voy a subir, y voy a encontrar igual un punto, aquí, de, de, del maleoro interno, de, de mi tobillo. Voy a señalar un punto aquí, este punto también, este sí, creo que va a ser muy lleno para todas las personas que están ya a punto, ¿no? De parir. Entonces, igual sean muy suaves, háganlo. Este es, eh, vaso seis. Y una vez que masajeo vaso seis, puedo bajar por todo, perdón, voy a ir subiendo, la idea es subir, ¿sí? Voy a ir subiendo con los pulgares por, imagínense, la tibia, el peroné, está el peroné acá, y entonces como si subiera por todo al ladito del peroné, ¿sí? Voy subiendo. Y subo, igual, por lo menos un minuto. Si puedo hacerlo haciendo esta ligera presión. ¡Ay, llegó la reina de esta casa! Saluda. Ya. Gracias, mi amor. ¿Me necesitas saludar? Muchas gracias. Eres muy hermosa, tú, muy preciosa. ¿Me dejas terminar el video? Siéntense. Sentaditas aquí, sin pelear, por favor. Sin pelear. Entonces, voy a ir subiendo por toda... Ay, no me vayas a tirar la cámara. Aquí, espera. Aquí, sentadita. Muy bien. École. Entonces, voy a ir subiendo por toda la parte interna. Y haciendo énfasis en vaso 6. Bueno, llegaron a pedir cariño estas carijas. Aquí es donde podemos aplicar nuestros aceites esenciales. Como les decía, el aceite de salvia, no estén peleando. No estén peleando. Sé que les va a ayudar muchísimo este masaje, estos puntos, lo hacemos en... Ya cuando decimos, llegamos a punto, la ginecólogo ya nos da las indicaciones, comenzamos estos masajes. Las doblas aplican los aceites esenciales en estos puntos para ayudar a sus pacientes. Entonces, espero que les sea de utilidad y compártanlo para aquella amiga, aquella vecina que está buscando que su parto fluya naturalmente. Que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.